El Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, en dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, ha logrado sintetizar las necesidades en términos de rehabilitación para la inclusión laboral, familiar y social de los miembros de la Fuerza Pública con discapacidad. Hemos identificado ya más de 3.500 personas con discapacidad de la Fuerza Pública que están ubicadas a nivel nacional y que tienen derecho de venir a hacer uso de estos servicios. Estos servicios son gratuitos y están disponibles para las cuatro fuerzas. 5.923 asistentes en más de 11 ciudades del país se han vinculado al CRI a través de los programas del modelo de rehabilitación inclusiva enfocados en habilidades sociales, vida activa, productiva y entorno y actividad física. Así, han logrado fortalecer sus capacidades y habilidades en tres ejes, la empleabilidad, el emprendimiento y el deporte, además de mejorar su relacionamiento de vida social y familiar. El centro de rehabilitación inclusiva ha sido muy buena para todos los soldados amputados heridos en combate y pues me siento muy contento de estar aquí porque es una oportunidad que nos da a todos los militares de recuperarnos, hacer todo nuestro proceso de rehabilitación y a la misma vez estudiar, doctora. En esto, pues, en lo que llevo en el CRI he hecho cuatro cursos. Cursos de mecánica de motos, mecánica de carros, inglés básico y sistema. El compromiso del CRI, así como el de otros sectores, han marcado la pauta para que la oferta del centro se amplíe en la medida de las necesidades de nuestros usuarios. Convenios con entidades públicas, universidades, el SENA, empresas del sector privado y fundaciones han brindado otras posibilidades de formación, capacitación y mejoras para los beneficiarios que encuentran nuevas opciones de superación en este moderno centro, único en Latinoamérica. Y empecé el proceso de rehabilitación acá en el CRI y creo que es algo, es lo mejor que ha hecho Colombia y gracias también a Corea lo que nos ha entregado a nosotros. Y no solamente a nosotros los amputados, no, a todo soldado que tiene su dificultad de discapacidad y que por X o Y razón sufre una lesión en su cuerpo. Empecé a conocerlo, sí, qué piscina, buena comodidad, buenas camas, es algo espectacular. Si nosotros le decimos 10 estrellas a esto. La actividad física, cuya práctica se realiza en las instalaciones del CRI como parte esencial de los hábitos saludables de vida, ha ido cobrando especial interés entre nuestros usuarios, quienes han visto un camino seguro para su futuro en el deporte de alto rendimiento. Es muy duro al principio, por ejemplo uno que tenía sus piernas, perderlas, volver a empezar de nuevo ya, pero el deporte, gracias a Dios, me ha fortalecido y me ha dado la capacidad de seguir adelante, que estoy a ver si clasifico para representar a Colombia ahorita en Tokio. Fortalecer las acciones en cada una de las fases del sistema de gestión del riesgo y rehabilitación integral, actualizar el diagnóstico de dichas acciones contempladas en la política de discapacidad del sector seguridad y defensa, así como consolidar los planes que conllevan a la operatividad de dicho sistema, han sido tareas sobre las cuales el CRI ha venido trabajando con especial dedicación. Nuevos retos tiene previstos el Centro de Rehabilitación Inclusiva para el año 2018, llegar con su oferta ampliada a más municipios y ciudades, y así crecer en número de usuarios, consolidarnos como un referente de rehabilitación para la inclusión social, no solo en la región, también hacerlo en todo el continente y alcanzar el reconocimiento ante los ojos del mundo, seguir fomentando la investigación y trabajar en el fortalecimiento del CRI como un tanque de conocimiento. Desde ya, trabajamos con AINCO para convertirnos en la cantera que forme a los deportistas paralímpicos, los mismos que nos representarán en Tokio 2020. Por esto, y por mucho más, te invitamos a que vivas con nosotros nuestro lema, ¡Vive el CRI! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!